Pregunta seria, ¿dónde se come el mejor pozole de Guerrero? Porque lo estamos buscando para llevarlo a la pantalla. Si tu mamá, tu abuelita, tu tía, tu vecina tienen un sazón exquisito para cocinar ese pozole con una botanita que no tiene nombre, regístrense aquí en TV Azteca Guerrero y cuéntenos por qué el suyo es el más rico y entonces podrían ser uno de los tres ganadores a los que visitaremos el jueves para probarlo. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en este momento participando en el simulacro nacional este 19 de septiembre de 2023 y como pueden escuchar está sonando la alerta sísmica en estos momentos y bueno, es una señal de que debemos empezar a evacuar. Nosotros estamos saliendo de las instalaciones de TV Azteca Guerrero y todo el equipo de noticias está dándole la cobertura total a este simulacro. Ya ven a lo lejos ahí al equipo de digital. Hola, hola. Estamos ahí pues dando el seguimiento a toda esta actividad que es sumamente importante para saber qué hacer en caso de algún sismo y es que el 19 de septiembre la historia nos ha hecho recordarlo y tenerlo muy presente por este tipo de fenómenos naturales. Así es que, bueno, queden pendientes de las redes sociales de TV Azteca. Amigos de las redes sociales, ustedes y yo tenemos una cita en ADN 40 en Guerrero en punto de las 8 de la noche. Revisaremos los pormenores del simulacro nacional Saldo Blanco, afortunadamente aquí en el estado de Guerrero, pero hubo quienes de plano no quisieron participar. También vamos a revisar lo que pasa en el ayuntamiento de Chilpancingo y es que una protesta de trabajadores que ya se extendió más de nueve días no le permite a los ciudadanos realizar trámites fundamentales. Y también hablaremos del seguimiento al segundo día de jornada de búsqueda por parte de padres, madres, amigos y familiares de personas desaparecidas aquí en el puerto de Acapulco. La cita, 8 de la noche. Ahí los espero.